Música Hemos sobrevivido a la penumbra, a la oscuridad y a la soledad, a los ruidos de la noche por los discontinuos instantes juntos. ¿Cómo saber si ves la lluvia? Si hay sol en tu día o luna en tus noches, ¿cómo adivinar tu pasado? No sé, no sé. Si abro mis ojos, estás ahí. Si lo cierro también, en una nube que viaja, en la lluvia que moja mi puerta, en las aves que golpean mi ventana, en cada susurro, en cada palabra. Te quedas estacionada en el tiempo, en el zumbido de una abeja, en una madrugada que liga la noche y la mañana, en la eternidad de soledad que no hace que te olvide, en los simples instantes que convulsionadamente hacen que te extrañe, que te ame, como se ama una bienvenida, una remembranza, un abrazo, una sonrisa, una almohada, solo, solo y solamente, como se puede amar a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!